En esta noche, a ver, voy a comenzar, a ver, lo digo, de aquí hasta allá, y ahí hasta acá, a ver, primera vez lo voy a comenzar con lo de acá, a ver, amigo, ¡Pulicioso! A ver, un señor que debe jugar solo, no, a ver, por acá, ¡Pulicioso! Bueno, aquí está el wiki, mire, esta es la posibilidad del wiki que vamos a soltar en esta noche, a ver, a ver. Señores jurados, a ver, puede que pongas, dígame. A ver, a ver, a ver, por acá, ¡Pulicioso! A ver, por acá, ¡Pulicioso! A ver, dígame. Por acá. Bueno, si yo no tengo que jugar aún, me lo voy a pasar, la verdad. Sí. Bueno. Claro, sí. O que le den vuelta para todos en el agua. Ahí es el nubalcito también. Ya, bueno, sí. Ya, ya, a mí voy a darme el pecho. Bueno, señor DJ, ponga la música. ¿Qué le doy la música? ¡Sí! Para que lo escuchen. Dispare el alma. Te fuiste dejando mi alma destrozada, dejándome tu partida, un hondo herida. Claro que te recuerdo con el alma, porque tu amor, maldito amor, aún vive en mí, porque tu amor, maldito amor, aún vive en mí. Si piensas volver, vuelve por Dios te pido. No dejes que muera de pena, esta alma que ahorcadoras con delirio, vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí. Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí. Si piensas volver, vuelve por Dios te pido. No dejes que muera de pena, esta alma que ahorcadoras con delirio, vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí. Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Los vamos a ir! ¡Gracias, señorita! ¡Los vamos a ir!